la cultura con el tiempo genera resultados entre las ideas y la realidad entre la compañía y las personas les voy a compartir el al di red es la cultura que está centrada en las ideas y la compañía busca ser la empresa líder del sector centra la comunicación en transmitir las estrategias prefiere el talento que logra los objetivos genera los ritos para celebrar los éxitos del negocio es intolerante con las faltas éticas cuenta con las herramientas más caras reta a los nuevos a aprender de su jefe y sobre todo evoluciona la marca para mantener la admiración premia a la gente más productiva cuentan las leyendas de los acontecimientos épicos sus líderes son exigentes y compitan entre sí y finalmente el espacio se adapta y evoluciona para mejorar la productividad la cultura de reto está motivada por ser los mejores